Estaban esperando, tan ansioso, pese a la lluvia, joroba, ¿eh? Usted está acá en el escenario y siente esa lluvia y no sé para dónde va. Pero conocí, espérese, no voy a decir cuántos almanaques, porque son varios. Allí en un alto en la huella con Miguelito Franco aparecía este señor oriental, estupendo filósofo de toda la vivencia rioplatense, con un espíritu genial y con una profundidad que da el resumen valor del hombre que defiende todo aquello que cultiva al hombre. Dice a que su gran vocación es payadorí, es gran poeta, porque de esa intimidad de su ser brotan canciones, coplas, el amor a la vida, el amor a los hombres, y cuando digo hombres y mujeres, el amor al paisaje, a la naturaleza, a la tierra en que se ha nacido. Digo esta noche en el Fortín del Azul, Comisión Municipal de Folclore, el oriental José Curguelo. En esta noche de invierno, donde el público fraterno, aunque el agua aquí jorobe, permite de que se trobe y que se cumpla este sueño, vengo a dejar con empeño, a pesar del temporal, este saludo oriental para este pueblo azuleño. Por esta vieja guitarra, ha desfilado armoniosa, la milonga quejumbrosa y la cifra más bizarra, cuando le suelte la marra al velero de mi vida, hermanamos enseguida las virtudes de los dos, y bajo el poncho de Dios optimista la partida. Ella me vio tembloroso mostrar por primera vez mi desnuda timidez de muchacho vergonzoso, y ante el poder misterioso que el cerebro titubea, se encendió como una tea con un sonido vibrante, como diciendo adelante mensajero de la idea. En los años que llevamos, de marcha triunfa lo cruenta, hemos perdido la cuenta de los puertos que tocamos, las cenizas encontramos, del sorzal que impidió a vega, cuanto más larga es la brega, más experiencia se junta, y el hombre nunca pregunta que pájaro el que llega, hemos visto regresar con la ropa carcomida, al orgullo que a la ida ni nos quiso saludar, nos han tirado al pasar tantas flores como espinas, dicen las leyes divinas, por alto que sea el palacio, la acción del tiempo despacio cantará sobre sus ruinas, cuando el velero se vaya, en una ráfaga brusca, y la muerte me introduzca a un océano sin playa, que esta guitarra uruguaya, se cuele junto a una flor, y se marchite de amor, como novia que se aleja, o se destruya de vieja, esperando al payaón. De don Carlos Piove, de la gente, de la Comisión Municipal de Folclore, que depende de cultura, por supuesto, de la Municipalidad de Azul, a todas y no desreverencia al gaucho que es el símbolo de nuestras tierras. Canté primero unas décimas de vez a Alberto Martínez, para llegar al corazón de ustedes. Si lo consigo, me doy por satisfecho. Voy a tratar de seguirles cantando algunas cositas que uno escribe, o Val Morbina, si está Miguelito Las Basta, si está el doctor Retaco, que con tanto cariño, con tanta simpatía nos ha recibido su familia. Y bueno, aquí estamos, como tantas veces en este Pago de Azul, donde las guitarras payadoriles han tenido siempre un buen eco. Voy a tratar de cantarles a un compañero del hombre de campo, al caballo. Le han cantado a los poetas y lo han hecho brillantemente. ¿Qué puedo agregarle yo a esto? Pero bueno, elegí el caballito más humilde, el de llevar los gurises a la escuela, y escribí esto que se llama Clarín de Progreso. No has logrado nunca, petiso maceta, quedar para siempre prendido en un verso que hable de carreras en las dominguiadas, de chinas enancas o algún entreveros. Pero sin embargo, en todos los días, por cualquier sendita que borde un posterero, llevas a un gauchito travieso y sonriente que aprende las letras en algún colegio. Cuando en estas tierras soñaron ser libres y dieron su sangre valientes guerreros, con nobles caballos a poncho y a lanza, tras muchos galopes se cumplió ese sueño. Hoy los niños gauchos van hacia el futuro, al tranco impasible de petisos lerdos, buscan una aurora atrás de la esperanza, de hallar en las letras la luz del derecho. Cuando en esos campos el abecedario le muestra a los criollos un camino nuevo, por tu humilde estampa, petizo, maceta, habrán de olvidarse todo lo que has hecho. Pero yo quisiera para que no olviden tallarte en el dulce sonoro de un verso, por unir tranqueando colegios y ranchos, tu relincho ha sido clarín de progreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un brindis muy sencillo por los oficios que siento más cerca de militar. Voy a seguir cantando a pesar de la garganta y de todo lo demás. Primero porque ustedes me inspiran. Segundo porque mi abuelo decía todos los que cantan bien, cantan una vez al año y yo como canto mal, vivo la vida cantando. No se vaya a creer. Allá en los pagos de Canelones, donde yo nací, donde todavía el progreso ha llegado, pero no ha llegado en forma equitativa. Es decir, ha agrandado las diferencias tal vez. Algunos tienen modernos tractores y otros aran detrás de una yuntita de bueyes con un rústico arado de mancera. Entonces mi abuelo decía tengo una yunta de bueyes y con ella me entretengo. Uno se llama cansancio y el otro me voy durmiendo. Era una forma de burlarse de ese trabajo que tienen todos los campesinos de cualquier lugar del mundo que sea. Hablaba en sus versos, no era improvisador mi abuelo, no era payador, pero de él era de ello esto, de andar cantando y contando las cosas de la vida. Entonces tenía versos que se adaptaban como anillo al dedo para cualquier circunstancia. Había versos de economía, por ejemplo. Decía, menos mal que yo ya tengo dos camisas que ponerme, una que pienso comprar y otra que piensan venderme. Y con eso se consolaba. No era Domingo Caballo, pero bueno. Tenía. Y hablaba del amor, que hombre que escriba, que cante, que pinte, que pulse una guitarra no se impida en el amor, si el amor es la palanca que mueve la humanidad. Entonces mi abuelo decía las mozas valen un real, las viejas cinco centavos. Como yo soy gaucho pobre, me voy a lo más barato. Era una cuestión de economía también. Cuando ya viene bajando el sol en su último apronte y colorea el horizonte como una herida sangrando, bajo de un sauce mateando, en mis delirios me pierdo, miro al sol que se hunde lerdo, y en esas horas de calma dejo que me entide el alma la bracita de un recuerdo. y viene el pago natal a prenderse en mis pupilas las tardecitas tranquilas de mi niñez inigual de su tarea rural. Mi padre volvía contento, mi madre con sentimiento, sabía alumbrar nuestras huellas, sus ojos eran dos estrellas bajadas del firmamento. Y aquel rancho que al pampero supo aguantar el rigor y que era un nido de amor como el nido del hornero, sorzal, calandria o jilguero, sus trinos nos regalaban y al oír como cantaban ya soñaba este destino, me parecía que un camino de cantor me señalaban por eso en la tardecita me pongo a soñar despierto en un pasado que ha muerto pero en mi alma resucita desde mi niñez bendita recorrí un camino largo y hoy que algunas penas cargo mis ilusiones no pierdo mientras me quede un recuerdo que en dulce mi mate amargo como presencia, homenaje a los pasadores Martita Swing Muy buenas noches, gracias a Don Goyo Piovi, a la gente del Fortí por esta invitación que realmente me honra siempre que he venido a los Pagos de Azul me he llevado los más lindos recuerdos y como decía Goyo ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha vida yo llegué a Azul siendo muy joven todavía de la mano de mis padres en aquella época que nos despertábamos escuchando Amanecer Argentino cantando en aquella querida Radio Mitre y hoy nos devuelve la vida a este pago hemos venido también algunas veces con Walter Mosey pasamos con Zocodato alguna vez también otra vez tuve la suerte muy cerca de acá de conocerlo al recordado amigo Figalo con quien trenzamos unas décimas improvisadas y como decía Goyo ahora vuelvo con la tremenda alegría de poder compartir con ustedes esta nueva etapa de mi vida que me traerá como regalo la presencia de un nieto en el mes de diciembre yo no sé si se acuerdan ustedes aquella coloradita que cantaba junto a Walter Mosey y Josefina Trotti una muchacha de los pagos de Bahía Blanca ella es mi nuera y me van a convertir en abuela con mi hijo en el mes de diciembre así que espero la próxima vez venir con mi nieto y presentarles a ustedes a quien será el continuador seguramente no solamente de nuestra sangre sino de nuestro sentimiento nuestro respeto por todo esto gracias a Miguel La Pasta por estar con nosotros que ha sido siempre un tremendo defensor de este canto que queremos tanto y que nos identifica a orientales y argentinos ustedes saben que pronto va a celebrarse en el Uruguay el 24 del día del payador así que feliz de compartir y junto a Osvaldo Urbina que es realmente un hermano mío de sangre lírica de poesía y de sentimientos yo llevo en mi alma extraña yo llevo en mi el alma extraña de un silbe de la laguna yo soy un rayo de luna que se extravió en las montañas la pálidez que me baña es pálidez de dolor y si en mi diáfano albora hay algo triste y doliente es porque soy solamente una lágrima hecha flor en mis notas cristalinas y en las mañanas nubladas se esconde la amedrentada la salva de las neblinas y al pie de aquellas colinas goce rojo el español ante el último arregón que tiñe de rojo el cielo soy como un blanco pañuelo que se les pide del sol yo florezco entre las brumas yo florezco entre las brumas donde ignorados y juntos duermen mis indios difuntos y se lamentan los pumas yo brillo como haz de espuma sobre los oscuro chamal y en la noche sideral de las indígenas trenza quedan mis notas suspensas como estrellas de mi cristal agrupada y escondida al borde de la barranca se juntan mis flores blancas como palomas dormidas rayos de estrellas caídas dan transparencia me albor y si en mi triste color el rojo ya no resalta desde la sangre me falta es que me sobra dolor y si en mi triste no resalta muchas gracias muchas gracias muchas gracias me amable